Unos 11 indígenas del territorio ubicado en la frontera sur específicamente en Conteburica se dirigen hacia San José a unirse este martes en la manifestación en la Plaza de la Justicia. Ellos salieron este lunes a las 2 de la mañana y algunos caminaron hasta dos horas para unirse al grupo de manifestantes quienes salieron de corredores. Venimos, vengo representando el territorio Conteburica porque nosotros nos dimos cuenta que el gobierno nos haya pegado mucha mentira y no tiene con esa mentira en Conteburica existen muchos pueblos indígenas pobres con esa ley que tienen aprobada ahorita nosotros estamos siendo como abandonados y con esa ley nosotros no estamos de acuerdo por eso vengo representando de Conteburica. Este grupo de indígenas afirma que no apoyan el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Llegamos acá, vamos a llegar ahorita, vengo representando de Conteburica. Váganse a San José de mañana también. Sí, correcto, esa es la meta y venimos, unimos a esos, venimos, vengo representando por eso, por la ley que no estamos de acuerdo y representando del pueblo de Conteburica. La tarde este lunes estuvieron en Pérez Celedón y mañana continúan hasta San José. ¡Gracias!